bueno como ustedes saben ya estamos de vuelta por acá por su canal de youtube nelson ramírez h vamos a ver amiga y amigo del signo de pis y vamos a comenzar con las amigas y con los amigos del signo de piscis para el día de hoy vamos a ver esas fuerzas energía con la cual las cartas se conectan con las piscinas con los piscianos pisciana pisciano si tienes alguna duda alguna incertidumbre alguna intranquilidad alguna inseguridad si estás pasando por algún problema yo te recomiendo que en lo que tengas la oportunidad de comuniques conmigo comuniques conmigo a través de mi número de contacto a través de mi número de whatsapp más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno mi número de contacto mi número de whatsapp más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno para mis consultas personalizadas también quiero decirte amiga y amigo del signo de piscis pisciana pisciano que puedes comenzar a seguirme a través de mi canal nelson ramírez h mi canal de youtube nelson ramírez h suscríbete a mi canal dale like a mi vídeo compártelo y envíame un mensaje comenzamos con piscis la carta de la emperatriz te vas a enterar de una barriga en tu grupo familiar prepárate amiga y amigo del signo de piscis porque te vas a enterar de que alguien de tu grupo familiar está en estado una sobrina una hermana una prima hay que estar pendiente o usted ha estado pidiendo a dios al universo que usted quiere salir en estado porque usted quiere traer al mundo alguna niña o algún niño así que prepárese porque viene barriga la carta de la reina de copas la carta de las estrellas la carta del sumo sacerdote yo te voy a decir algo piscis y yo espero que lo puedas entender la única manera de morir en vida la única manera de morir en vida es más tarde es matar con el pensamiento todo todo lo que amas todo lo que deseas todos tus ideas todos tus proyectos no hay otra forma la única forma en que una persona muera en vida ya no tenga ganas de luchar de seguir adelante no 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 tenga ese deseo de tener una familia una estabilidad es matar destruir todos los pensamientos que tienes a futuro así que vamos a empezar a construir todos los días un nuevo pensamiento una nueva actitud no comportamiento para darle un cambio a nuestra vida hoy las cartas amiga y amigo del signo de piscis te están diciendo que dios a través de su infinita misericordia y su infinito poder hoy te protege todavía que te voy a preguntar lo siguiente amiga y amigo del signo de piscis tú tienes una familia alguien de tu familia un sobrino una sobrina un hermano una hermana alguien que está teniendo problemas con parálisis no puede caminar tuvo algún tipo de accidente algún tipo de problema y la persona quedó paralizado de la cintura hacia abajo tienes en este momento a alguien de tu familia que está teniendo algún tipo de problema porque sufrió de un ACV le dio un ACV le dio un derrame cerebral una neurisma y lastimosamente perdió parte de la movilidad del cuerpo porque aquí habla de que hay que estar pendiente de esa persona porque esa persona va a sufrir un colapso nervioso va a tener un estado de ansiedad y de depresión esta persona puede atentar contra su vida así que usted amiga y amigo del signo de piscis hay que estar pendiente si tienes un familiar que tuvo algún tipo de accidente algún presagio un problema como este tiene que estar allí apoyándola o apoyando te voy a recomendar pisiana pisiano que hoy si vas a elegir a una persona como tu pareja que sea mejor que tú si vas a elegir a alguien que sea mejor que estás en una etapa donde no puedes andar con personas que no superes tus expectativas si tú andas con cinco personas seis personas que son personas que realmente no miran el futuro son unos vagos personas que nunca están buscando de crecer te vas a convertir en uno más de ellos si te reúnes con cinco con seis personas exitosa que siempre andan buscando el éxito la aventura las nuevas oportunidades vas a ser parte de un grupo espectacular así que tienes que buscar siempre una persona que sea mejor que tú la carta del sumo sacerdote dice que usted se va a iniciar en alguna religión en algún culto usted se va a iniciar en alguna iglesia usted se va a iniciar en algún templo usted va a asistir a una misa espiritual usted se va a ser la mano de lula te vas a ser santo hay algo a nivel religioso en el cual usted va a dar un paso importante en su vida así que aproveche lo al máximo yo te voy a decir algo mira piscis usted no necesita no necesitas a alguien que te quiera tal como eres no necesitas a una persona que te quiera tal y como eres necesitas a alguien que te ayude a crecer día a día que te ayude a mejorar que te ayuda a cambiar que te ayuda a prosperar que te ayuda a tener una mente más amplia más tranquila más equilibrada una persona que te apoye y te ayude a sacar lo mejor de ti una persona que siempre te impulse hacia adelante una persona que tenga la paz la quietud la tranquilidad que tú seas su prioridad una persona que esté pendiente de cómo puede ayudarte a mejorar de en qué manera puede impulsarte hacia adelante esa es la persona que necesitas en tu vida te voy a decir algo y es algo que pertenece en la biblia que está en la biblia y que yo quiero que lo entiendas y que lo interpretes en este momento recuerda esto david cuidaba ovejas david cuidaba ovejas sin saber que iba a ser el próximo rey en este momento usted puede estar trabajando para una empresa para una compañía usted puede estar haciendo algo que usted siente que no se merece usted puede sentirse atrasada atrasado con problemas y con conflictos usted en este momento está pasando por situaciones difíciles pero prepárate porque en cualquier momento vas a encontrar el éxito la evolución y la prosperidad así como david cuidaba las ovejas cuidaba los rebaños de esa misma forma se convirtió en rey así que tenga la paciencia y la tranquilidad que usted también se va a levantar es más jose fue vendido jose fue vendido sin saber que iba a ser el próximo gobernador de egipto lo que te quiero decir es que tienes la fuerza y la voluntad pisiana pisiano para seguir adelante para tener ese éxito esa voluntad que tanto quieres dios usa nuestros momentos de debilidad para mostrar lo grande que es dios utiliza esos momentos de debilidad que tenemos en nuestras vidas para mostrarnos su poder para mostrarnos su amor así que la carta de la rueda de la fortuna prepárate porque vas a cobrar una herencia prepárate porque vas a cobrar una casa un terreno una propiedad vas a hacer algún tipo de venta la carta del 10 de oro y la carta de la rueda de la fortuna donde usted se encuentra hoy no es donde donde no es donde usted se va a quedar dios tiene mucho preparado para ti pero usted tiene que buscar la manera de desarrollar ese poder esa gracia la carta de las estrellas con la carta del sumo sacerdote has estado soñando teniendo algún tipo de perturbación a nivel espiritual has estado soñando con una entidad con una persona viviste es un hecho bastante curioso porque tú te enteraste que a una persona le hicieron un daño a agua a nivel espiritual es más tú te vas a enterar pisiana pisiano que a un familiar tuyo que ya tiene muchos años de fallecido lo desenterraron sacaron su tumba sacaron sus restos yo no sé si es porque ya habían pasado más de 50 años no se pagaron algunos impuestos o lo sacaron para algún tipo de cuestiones religiosas pero aquí dice que hay un familiar un ancestro suyo que lo desenterraron y lo sacaron hay un ancestro tuyo amiga y amigo del signo de piscis que está penando hay un ancestro tuyo que está penando porque dejó guardado un dinero unas prendas algo de valor para entregárselo un familiar es más que te han dicho en diferentes misas y en diferentes partes de que a usted hay un familiar que le quiere entregar un dinero unas riquezas un oro unas prendas algo de valor un terreno una casa una propiedad y murió con ese resentimiento de que sintió de que se aprovecharon de ella de que se aprovecharon de él y no te logró no pudo llegar a tus manos a veces tú sientes a veces usted amiga y amigo del signo de piscis a veces usted siente que tu vida es una farsa a veces tú te sientes desanimada desanimado con tristeza con ansiedad porque sientes que tu vida es una farsa que tienes que fingir muy a menudo que eres feliz con tu familia o con tu pareja a veces estás con una persona al lado que tú no sientes felicidad estás compartiendo con personas amigas y amigos del signo de piscis por la cual usted no tiene felicidad siente que las cosas no avanzan sientes que no por no progresas entonces te entra con una especie de ansiedad una especie de depresión eres una persona pisiana pisiano que tiene un carácter bastante fuerte bastante delicado y debes controlarlo porque hoy puedes discutir con alguien cercano en la parte laboral la carta de los enamorados con la carta del caballo de basto dice que vas a conocer un nuevo amor que vas a comenzar una relación con una persona dice que las puertas del amor y del romance están abiertas pisiana pisiano así que soltera soltero viuda o viuda prepárese porque en cualquier momento esas puertas del amor se van a abrir 6 de copas celebración de reunión y fiesta hay una situación hoy vas a asistir a una reunión de trabajo una reunión laboral o te van a llamar de una empresa vámonos con las amigas y con los amigos y con los amigos del signo de arias y y y y y y